Para ver, desde ya aproximadamente unos dos años he estado realizando ejercicios diariamente alrededor de entre una hora y media a dos horas, desde las seis de la mañana que me levanto empiezo a hacer mis ejercicios y antes de irme a acostar termino haciendo más ejercicios una es por ejemplo planchas abdominales y en la noche hago elíptico por una hora y media o sea es prácticamente un poco más de dos horas que hago ejercicio y la verdad que ya empecé a sentir los dolores luego de tantos años haciendo ejercicios diarios diariamente me estoy destrozando, entonces tengo que cuidarme un poco pero encontré un producto porque he empezado a sentir dolores en esta área de acá y puede ser porque he estado haciendo pesas o no lo sé el punto es que estoy sintiendo dolores en estas áreas de la parte superior en los hombros y consideré que este producto podía ser ideal, me escribieron y dije ¿por qué no? o sea supuestamente podría darme masajes y de esta forma poder relajar el músculo y hoy vamos a... yo he estado utilizando la belleza por más o menos una semana y media y el día de hoy vamos a hacer rápido el unboxing y a la vez también mostrarles qué es lo que se incluye, cómo funciona porque la verdad es espectacular y el tamaño es recontra pequeño la empresa es All In Bold y este modelo es el Pocket Pro vamos con el video y aquí lo tenemos, All In Bold Pocket Pro parece como si fuese el estuche o un case de auriculares vamos a encontrarnos acá con el manual Pocket Pro, manual de usuario tenemos acá las indicaciones de cómo funciona y eso vamos a mostrárselo también a continuación acá tenemos el producto, como ven es prácticamente el tamaño de... un poco más grande, lógico pero digamos que la forma es como si fuese un case de auriculares y vamos a tener una pequeña pantallita en la parte frontal y aquí nos encontramos ya con el cable que por un lado es OS de tipo C y por el otro OS de tipo A para poder cargar la batería no solamente de el case sino de el producto en sí que se encuentra dentro de este case entonces ahora vamos a mostrarles de qué se trata y cómo funciona el Only Bold Pocket Pro el peso de este producto incluido los accesorios que se encuentran internamente es en 98 gramos vamos a ver de que en la parte exterior tenemos este botón el cual nos va a permitir poder navegar en los diferentes tipos de masajes o modos de masaje que nosotros tenemos en esta pantalla y a la vez con este botón vamos a poder controlar el nivel de la intensidad del masaje vamos a tener desde 1 hasta 16 entonces va a depender mucho de qué tal intenso ustedes quieren que comience a masajear este controlador junto con las almohadillas que vamos a mostrar a continuación en la parte inferior vamos a tener la entrada USB tipo C para poder cargar y acá esta pequeña pantalla que lamentablemente no se visualiza mucho por medio de la cámara aunque yo sí puedo darle lectura de lo que nos va a informar acá vamos a poder ver el nivel de intensidad como también el nivel de la batería y a la vez también el modo de masaje que ustedes están realizando al momento de abrir este container nos vamos a encontrar con estas almohadillas las cuales por un lado se van a conectar a los controles y por el otro lado vamos a tener un gel que va a ser el que se va a adherir a nuestro cuerpo con nuestra piel no dependiendo del área en donde ustedes quieren empezar a realizar el masaje luego nos vamos a encontrar con los respectivos controles los cuales se pueden manejar de manera independiente también se conectan por medio de imán ahí pueden ver y al momento de que ustedes comienzan a utilizarlo lo vamos a poder controlar eso es lo interesante de esto vamos a poderlo controlar directamente con este case o por último si ustedes no quieren controlarlo con el case vamos a poderlos prender y a la vez vamos a tener un signo más y menos en los laterales para poder controlar la intensidad del masaje entonces es tan sencillo como ello para poderlos utilizar ahora vamos a mostrarles más o menos como funciona al momento de colocarlo en el área en donde ustedes tienen ese dolor muscular el ejemplo que vamos a hacer para que ustedes puedan ver como funciona aunque igual tengo dolor en los brazos es tan sencillo como lo siguiente lo primero que vamos a hacer lo vamos a hacer en este brazo acá vamos a levantar un poquito aquí y vamos a mostrarles de que lo primero que tengo que hacer es retirar esta lámina en donde nos va a mostrar la parte la pegatina en sí que es como un gel que se va a adherir a nuestra piel vamos a colocarlo en el área en donde está afectado por ejemplo aquí entonces lo colocamos bien y luego lo que vamos a hacer para mostrarles bien ahí como funciona es activar el control en este caso vamos a prenderlo y vamos a ver si está prendido acá ya está prendido y lo que vamos a hacer aquí es no sé si logran visualizar el cero ahí vamos a colocar primero vamos a tener en todo el entorno los tipos de masaje entonces vamos a en este caso ir a automático entonces lo que vamos a hacer acá es tenemos en uno ahorita vamos a pasar a dos tres cuatro y ustedes van a ver en estos momentos perdón cambié de modo siete ocho estamos ahorita y ahí pueden ver de que comienza a trabajar el músculo nueve diez entonces vamos a sentir ahorita de que está trabajando el músculo para poderlo relajar vamos a bajar la intensidad si ustedes cambian de modo automáticamente va a regresar al uno y con este vamos a empezar la intensidad ahorita lo tenemos en nueve diez y ahí pueden ver como comienza a trabajar el músculo vamos a cambiar de modo nuevamente en este caso tenemos tres seis no ahorita ocho nueve diez y ahí comienza a trabajar el músculo hemos cambiado ahora a lo que es automático no lo quiero en ni y comenzamos a ver que comienza a trabajar el músculo ahora vamos a bajar la intensidad vamos a cambiar ahora al modo scrap vamos a cambiarlo bajarlo ahí está muy intenso y ahí comienza a trabajar entonces de esta manera nosotros vamos a poder no solamente controlar la intensidad del masaje yo personalmente lo he estado haciendo y que me relaja mucho porque al ser intenso vamos a sentir esa contracción pero al tenerlo por ejemplo en cinco o en cuatro o en tres vamos a notar de que en el fondo nos va a relajar el músculo y no va a ser tan intenso como colocarlo en diez que ustedes han podido ver de que el músculo comienza a contraerse ¿no? a trabajar o digamos a relajarlo en este caso este producto en sí entonces yo lo he estado haciendo en el modo automático como digo en el tres en el cuatro para poder sentir pues el movimiento las contracciones de una manera muy leve que en el fondo relaja el músculo en sí pero repito si ustedes quieren hacerlo un poco más intenso también lo vamos a poder hacer y lo interesante repito es el hecho de que vamos a poderlo controlar por medio de este control y si ustedes tienen otro igualito se lo pueden colocar y al momento de estar cambiando los modos o cambiando la intensidad va a trabajar en ambos controles así que es cuestión de si ustedes quieren utilizar uno utilizar otro ya eso depende del dolor o en donde sea el área donde tienen el dolor pueden utilizarlo por ejemplo en el cuello lo pueden utilizar en el brazo en los hombros toda esa información lo vamos a tener en esta guía en donde nos va a mostrar prácticamente en donde podemos utilizarlo y en donde no podemos utilizarlo así que recomiendo que lean el manual ya que hay varias cosas que ustedes tienen que también entender como por ejemplo el tiempo que nos puede dar de uso al momento que ustedes se lo colocan en el área donde tienen el dolor nos va a proveer de un masaje por 15 minutos luego esos 15 minutos automáticamente va a parar debido a que no se recomienda más de 15 minutos entonces es así como ustedes van a poder como digo trabajar con el OnlyVolt vamos a apagarlo ahí está apagado y para retirarlo es tan sencillo como de esta manera y listo la ventaja de este producto es que lo vamos a poder reusar ustedes pueden colocar esta lámina otra vez y lo vamos a poder reusar según la información si es que en caso de que se ensucie mucho por el uso constante que ustedes le puedan dar podemos utilizar una toalla húmeda para poder retirar las pelusas y reusarlo nuevamente en la página web te dice que puedes utilizarlo por alrededor de 30 días va a depender mucho del uso que ustedes le den a esta almohadilla pero van a poder conseguir también extra más en la página web de OnlyVolt yo voy a comprar por ejemplo tres adicionales para tenerlo en caso de que lo necesite previsto de que uno le puede dar varios usos a estas almohadillas para poder relajar como digo el músculo pero es así de sencillo como funciona este OnlyVolt Pocket Pro el hecho que sea tan pequeño lo hace bien portátil la batería es de 450 mil amperios como ya mencioné 60 mil amperios en cada uno de los controles que nos puede dar aproximadamente unas 27 horas de uso acuérdense que cada control nos da 15 minutos de masaje y luego automáticamente va a parar lo van a poder reusar otra vez simplemente lo activan y empiezan nuevamente el masaje pero no lo recomiendo porque también el hecho que tenga un exceso de este tipo de masaje puede causar tal vez un daño al músculo así que tengan mucho cuidado repito lean las instrucciones para evitar cualquier tipo de problema por ejemplo en estos momentos yo lo estoy utilizando en el área donde me duele y es tan pequeño que ustedes no van a darse cuenta que en el fondo los estoy utilizando entonces eso como digo es una ventaja y el hecho de que sea tan pequeño lo puedo llevar a cualquier lado o sea ahora que me estoy yendo de viaje a finales de febrero lo voy a llevar para que en caso de que sienta un dolor después de hacer mis ejercicios pues haga un pequeño masaje yo hago elíptico diario una hora veinte una hora y media y siento dolor en los músculos de las piernas con este masajeador pues lo que hace es eliminar un poco ese dolor y relajar el músculo así que para mí es ideal este All In Bold que es el Pocket Pro yo voy a dejar el enlace en la descripción en caso de que ustedes estén interesados o deseen saber más si les ha gustado este video me ha encantado no se olviden del Dito Berría no se olviden de suscribirse a este canal mi nombre es José Tecno Fanatic y nos vemos en un próximo video chao